Ya estoy cerca. Olin dijo que había una imagen de la mujer a la que me parezco en un dispositivo. Si es mi madre, ¿cómo puede haber rastros de ella tan lejos de las tierras de los Nora? No lo entiendo. ¿Quién es? Se llama Elizabeth Sobek. ¿Tú? ¿Otra vez espiando mi foco? Bueno, cuéntame, ¿qué sabes de ella? Si sigues por este camino, no tardarás en conocerla tan bien como yo. Puede que incluso mejor. Pero cuidado, fin del creador está atestado de soldados eclipse. Para ocuparte de ellos, he dejado fuera de las ruinas un equipo que te servirá. Tu foco te mostrará el lugar. ¿Quién será? ¿Y cómo es que sabe todo eso? Mencionó a Elizabeth Sobek. ¿Qué clase de... Justo donde ha dicho. No está nada mal. Me vendrá de perlas. ¿Por qué haces esto? Porque quiero que tengas éxito. Buena caza. Ya hablaremos. ¡Espera! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! No, no, no. Todas estas ruinas, ¿qué hacían aquí los antiguos? Todas estas ruinas. Todas estas ruinas. Una explosión. Todas estas ruinas. ¡Suscríbete! 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 Debería haberme traído una carretilla. Veamos qué tienes que decir. ¿Qué? ¿Qué es esto? La entidad vive. INACEPTABLE, INACEPTABLE, INACEPTABLE. ¿Qué ha sido eso, Hades? ¡Eh! Forastero misterioso, ¿has visto eso? No respondes, ¿eh? No imaginaba. Todo esto es cada vez más raro. Debo hallar una entrada a la torre. Parece estrecho, pero puedo pasar por ahí. Espere, identificación. Uno de esos otra vez. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sobek. Por favor, entre. ¡Eh! 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 Eso fue hace siglos! ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Eh! Los protocolos emplean ondas polifásicas enlazadas. Codificación cuántica. Material con cuarzo negro que excede lo militar. Eso fue lo que pediste. Y eso entregamos. No puedes codificar algo que no se pueda abrir. Necesitamos una puerta trasera. Sube la última actualización y lo solucionaremos. Nos prohibiste expresamente que dejáramos puertas traseras en el código. Todos los protocolos a nivel cuarzo negro. Eso dijiste. Mira, si quieres que te dé falsos pronósticos, tampoco iba a ser la primera vez. No quiero falsos pronósticos. Quiero reafirmar el control sobre el enjambre de Harstimor. No sé qué decirte, Ted. Me pides lo imposible. Códigos. Necesitaban unos códigos para controlar a las máquinas. Pero perdieron el control. Esto pinta mal. Ya estoy a tope. Ya estoy a tope. Un portador de muerte. O la estatua de uno. Una máquina para matar. Y le rendían honores. Bienvenidos a Faro Automated Solutions, donde todos los problemas del mañana se solucionan hoy. Con más de 25.000 empleados humanos en países y propiedades corporativas de todo el mundo, Faro crea al mundo en todos los sectores de tecnología autosostenible y automática. Desde revolucionarios productos de consumo doméstico, como el foco, hasta los robots pacificadores de la serie Charry, que evitan los derramamientos de sangre en zonas conflictivas, Faro se compromete a garantizar un futuro más saludable, brillante, seguro y muy sorprendente. Faro Automated Solutions. Hay una solución elegante para los problemas de la vida. ¿Fueron los que crearon el foco? 25.000 personas. Son más que una tribu. Así que creaban máquinas y dispositivos. Supongo que era lo normal en su mundo. ¿Qué era este lugar? ¿Qué hacían aquí? Era una corporación. Un grupo de personas parecido a una tribu que creaba máquinas. Sí, continúa. He subido unos archivos de datos a tu foco. Te ayudarán a entenderlo. Vale, sé que esto puede parecer un cambio de rumbo extraño. Total, somos Faro Automated Solutions, el líder mundial en robótica. ¿Por qué íbamos a cambiar nuestra producción para fabricar reliquias del pasado como vehículos y armas controlados por humanos? Lo único que puedo decir es que confiéis en mí. Vamos a aprovechar una enorme, ehm, oportunidad de desarrollo al reestructurar nuestra capacidad según mi plan. Así que quiero pronósticos revisados de velocidad de producción en masa por cada canal en 36 horas. De modo que creaban máquinas, pero dejaron de hacerlo para fabricar armas de otro tipo. ¿Por qué? El aire. No huele a nada, ni siquiera a muerte. No es normal. Ahora. ¡Señor Otro derrumbe, pero puedo cruzarlo. Otro derrumbe, ¿verdad? Parece que puedo subir por aquí. Otro derrumbe, ¿verdad? 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 Ya tengo demasiado. Así que estaban molestos con Pharo, con la corporación. Le echaban la culpa a este sitio de algo, algo malo. Otro derrumbe, ¿verdad? Y, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 ¡Qué frío! ¿Qué? 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 ¿Cómo llamaban a sus máquinas? ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No puedo llevar más. No, no. No puedo llevar más. 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 Podríamos hacer que nos traigan la comida y nos ponemos al día. No te conozco, Ted. No te conozco, Ted. Has metido tanto la pata que te has tenido que tragar tu orgullo y por eso me has traído aquí. Así que ve al grano. Tenemos un fallo. Se ha recuperado más. Esto, es un fallo. El fallo, el fallo. Les haré la verdad. Les haré la verdad. Se ha recuperado. Se ha recuperado. Cielos, Liss. Cielos, Liss. Esta es la alternativa. Lo sé. Lo sé. Y todo el fallo. No te conozco. 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 Tienes las manos. De Dios me perdone. ¿Por qué su solución era tan terrible? ¿Qué hizo para detener a los robots? Acceso ejecutivo detectable. Elevador express abierto. ¿Qué hizo para detener a los robots? Deberías probar a decirme eso cara a cara. Como quieras. ¿No te das cuenta de todas las revelaciones tan importantes que has descubierto, Aloy? Esperaba más de ti. Vaya. Tienes rostro. ¿Tienes también nombre? De todas las preguntas posibles, ¿esa es la que eliges? Me he pasado décadas buscando las ruinas de los antiguos para resolver el misterio de lo que les pasó. Llevo años sospechando que los robots de Faro destruyeron su civilización, pero no lo puedo confirmar. En minutos, has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en una vida y lo único que te interesa... ...es saber mi nombre? Silence. Así me llamó. Ahora, ¿por qué no pruebas a hacer otra pregunta? Algo un poco menos banal. No tienes ni idea de todo lo que he tenido que pasar. Me he pasado la vida sin saber quién soy o de dónde vengo. Y luego los Eclipse intentan matarme porque me parezco a la tal Elizabeth Zovec. Y mataron al hombre que te crió y te encontraron en las montañas cuando eras un bebé. Sé todo eso gracias a tu foco. El asunto es que cada vez que me acerco, las respuestas se alejan aún más de mí. Tú no lo entiendes. No es que no lo entienda, Aloy. Simplemente no me importa. Si las respuestas siguen alejándose cada vez que avanzas, entonces tendrás que ir más deprisa. Tal vez entonces te des cuenta de lo importantes que son tus problemas. ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal. Y has dado con misterios más grandes. Todos ellos ligados a tu conexión con Elizabeth Zovec. ¿Pero cuál es esa conexión? No puede ser mi madre si vivió hace siglos. No lo sabemos aún. La única forma de averiguarlo es avanzar, seguir descubriendo. Gracias a ti, ya sabemos que los robots de Faro amenazaron con aniquilar la vida en la Tierra. Pero no lo hicieron. La civilización de los antiguos fue destruida, pero la vida siguió. Está claro. Pero, ¿qué es lo que hizo Elizabeth? ¿Cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? ¿Qué era el proyecto Sirotón? Esa es la pregunta. Ahora, ¿estás lista para conocer la respuesta? Claro que sí. Entonces, ¿qué haces ahí parada? No tan rápido, Silence. Me debes explicaciones. Ya te he contado bastante. Si todavía tienes dudas, pregunta ya y no me hagas perder el tiempo. Dijiste que sabías desde hacía tiempo que las máquinas de Faro destruyeron a los antiguos. Eso indicaban las pruebas. Pero hasta ahora, desconocía lo peligrosas que eran. No sabía que podían convertir lo orgánico en combustible o que los Horus podían crear más robots. Como un caldero con patas. Pero los corruptores y los portadores de muerte que hemos encontrado no hacen nada de eso. No, no, aún no. Por ahora, no nos hemos topado con ninguno intacto. ¿Quién sabe de lo que serían capaces a plena potencia? Vale, si eso era todo, ponte en camino. Oh, no. Solo acabo de empezar. Tú has estado trasteando con mi foco, sin jugarte nada mientras yo arriesgaba todo. Solo tengo que quitarme esto de la cabeza. Y te quedarás ciego, sordo y mudo. Así que menos quejarte y más responder. Muy bien. Adelante. ¿Quién eres, Silence? ¿Y qué es lo que pretendes? Tienes que llevarlo a... ¿Lo personal? Soy un nómada solitario que abandonó a su tribu hace mucho tiempo. Exploro lugares prohibidos en busca de conocimiento perdido. Como ya te había dicho. ¿Cómo es que sabes tanto acerca de los Eclipse? Resulta que sé mucho de muchas cosas. Si lo que quieres saber es si trabajo para los Eclipse u otra gente, no lo hago. Siempre he ido por libre. Por lo que he averiguado, los Eclipse solo siguen órdenes. Es Hades quien me quiere muerta. ¿Quién es? No lo sé. Los Eclipse lo describen como una sombra enterrada, una especie de diablo. Entonces esa voz que me habló fuera e hizo que aquel foco explotara, ¿era Hades? No. No parecía humano, ni máquina. Más bien un fantasma. Con una voz terrible. Solo sabemos que te quiere muerta. Por mi conexión con Elizabeth. Será eso. Hades usa los Eclipse para resucitar a los robots de Faro. Pero si Elizabeth consiguió detenerlos hace siglos, si creó armas especiales, tal vez a Hades le preocupe que haga lo mismo. Según los datos antiguos que he recopilado, existen indicios de unas superarmas en desarrollo. Para detener a los robots, quizá los antiguos tuvieron que destruir su civilización. Has estado usando mi foco para espiarme. ¿Cómo es posible? Cada foco emite una señal, una voz, que solo otros focos pueden oír. Sé cómo ilvanar esas voces juntas, cómo hacer que hablen unas con otras para comunicarse, incluso a larga distancia. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Con años de estudio y experimentación. En principio, no es muy diferente a cómo saboteas las máquinas. Yo saboteo focos. ¿Y también puedes espiar los focos de otros Eclipse? Casi siempre. Solo diré que sabotear sus conexiones es... complicado. ¿Hay alguna posibilidad de que Elizabeth Sobek aún siga con vida? Es poco probable, pero... no imposible. Entre los datos antiguos que he recopilado, figuran técnicas para alargar la vida. Productos farmacéuticos, lo que para nosotros es medicina. Había otras en las que se perfeccionaba la congelación y descongelación de gente. ¿Congelación y descongelación? La criogenización. Pero tenía sus problemas. Según Elizabeth y sus conocimientos tecnológicos, no descarto la idea de que averiguase cómo hacerse inmortal. Pero son hipótesis y pérdidas de tiempo. Elizabeth le dijo a Ted Faro que se dirigía a un lugar llamado Mando Robótico de Estados Unidos para poder hablar de Ciro Dawn. El lugar todavía existe. Es una ruina. Los Oseram lo llaman cementétrico. ¿Cementétrico? Qué alegre. Lo encontrarás en las montañas del este, enterrado bajo los rollos de un diablo metálico. Un... BOR7 Horus. Hemos descubierto que se llama así. Volveré a hablarte cuando llegues. Lo estoy deseando. Algún día nos veremos en persona. Y espero que tus modales sean mejores. En fin, al menos la bajada será mucho más rápida que la subida. Ahora a por el Mando Robótico de Estados Unidos. Y los secretos de Ciro Dawn. ¡Gracias! ¡Gracias!